A favor del equipo de Entity, no encuentra la pelea, está netamente ahí esperando a que alguien se malposicione y eventualmente, si es que no pierde el ser de Barracas, van a tener que iniciar a la línea y como Panda se vio forzado a ser en la parte inferior porque la torre ya ha caído. Apunta a Spadalings, Whisper intenta mantener la raya, mientras tanto llega Tiny Combo, dos avalancha, vamos por la tumba, puede cantar al rey, pero Paga está recibiendo demasiado castigo. Y en el Huncho también, el Gold Ship Connecta de lleno, Torren Storm mantiene la fiesta a favor del equipo de Entity, pero siento que no hay daño, Panda termina cayendo, Narya en el equipo de Entity, y Zucume mucho menos la línea, el ser de Barracas queda expuesto y continuamos con el trabajo, se reposiciona y volquínense, pero Entity sale adelante en esta pelea, dos sets de Barracas en contra del equipo de Aiki, y vamos por el último, Rekker on Soul, Paga lo termina cantando, se encarga de la línea, pero necesitamos más, más juego al asador para intentar manatar la torre y lo sale, cuidado, llega la telequinesis, mantenemos el Rekker, Nira en peligro, la Stryker Rek, conecta de lleno, inhabilitada, no puede colocar el Satanic, y esto es todo para Waston, y mantiene, se defiende el último 0 a Barracas, que le quedan tres bajas del equipo de Entity, y la gente, nunca dudé, ¿no? ¿Dudaron? Siempre confié, siempre confié. Nunca dudé, la gente, cuidado, esto todavía no se ha terminado, acaban de votar por primera vez al equipo de Entity, y este es un claro ejemplo de que sí tienen los recursos, ese no es el problema, pero es que Entity está jugando endemoniado también. No es imposible, y lo sabe, Everybody Unisys, arregla lo que viene a ser este error por parte de Waston, en el que ya había usado esta BKB, había rehibido, no tenía idea, pero ¡ojo! Pausa por parte del medio de Entity. Ya quiteó, ya, ya. Ya quiteó, ya. Ya quiteó. Le creació la PC, no solo lo mataron, le creciaron la PC también. Vamos a esperar pacientes, mis amigos. Bajo, ya está, ya, se acabó, se acabó. Fue nuestra oportunidad, amigos. Regresamos a la acción, por fin, gracias a Jesucristo, y Pakas lidera la carga en la parte superior, tumba la barraca de Ricky, vamos con la de Rango. Esperamos pacientes, la llegada de los héroes de los equipos de Entity, pero viene el Hucho, da distancia, agarramos el Pugnan, y Kelfi, Pakas mantiene el Rackley, y toma el sal de barracas en la parte superior, aprovechando que Whisper lo había dejado expuesto, mientras tanto, salta al igual, intenta recolocar a los héroes del equipo de Entity, pero da un poquito mal parado, Panda va a ser el chivo expiatorio, Dominating para Storm Storm, y aprovecha el 100%. Y Volkinians es la ausencia de la línea en la partida, y se retiran a intentar defender de los Supercrips que avanzan por las otras. La partida, la BKB de Pakas es de valor imperativo para intentar pelear de manera frontal, al menos no muere, pero ahí te dicen que no te voy a dejar salir de la base, no, de ninguna manera, title way, recolocar primero, rápidamente, Rackley viene de la mano de Pakas, con bota, y mitos avalanches del backland, por esta persona segura, mientras tanto, en la TN desde Matthew, intenta poner en jaque a Kelfi, lo cual no termina logrando, colocamos el Torrent Storm, en alguna manera de molestar, el Huxo conecta, Lina, cuidado, Panda habilita, sale rápidamente, pero no tienen cómo hacer el pull-up, la barraca de Rango, la de Milly, perdón, la única maquillera, se pide respuesta de la línea en medio, mientras tanto, Plataomi otra vez con el combo, de TOS avalancha, Whisper en peligro, sale el Racket Upsold, pero Naryo mora en el equipo de Entity, varios recursos han sido malgastados, y Lina mantiene el Huxo junto con el Pugna, el equipo de Entity logra tomar Megaclips, casi, Darylina, la de Serban, la termina negando, Pacas no le queda de otra, pero son Megaclips a favor del equipo de Entity, y con esto la partida se le complica aún más a Evil Geniuses. Vamos a ver si terminan volándolo, la presión será grande, más de punto de perder la vida, lo van a volar Laguna Blade para encargarse, el Goto se compra, mantenemos el Racket encima de las Tier 4, mientras tanto, Pugna mantiene el castigo, Pugna lo termina agarrando, coloca Torrente, Tidal Wave lo termina recolocando, estos dos intentan regenerar Koshi, Pugshot, mientras tanto, Lina golpeando a discreción por donde puede, Rubik se roba a Dragon, Lekka no importa, esto es Tomina aguanta con la BKB, y no hay nadie en el equipo de Disney que está sufriendo la presión, se compra el Clock también, colocamos al Arcane Curse, Stovey mantiene la presión, y compromete muchas habilidades en cuanto a recuero, se refiere, y no logran matar a nadie del equipo de Disney, que las Tier 4 comienza a recibir el castigo, Pugna termina agarrando, es el Requiem de la muerte, y al parecer la partida podría estar terminando, Lina mano a mano en contra de Crystal, Side of Wave, Torre Store conecta, Telekinesis, la mantienen totalmente controlada en los aires, pero el Pugna regenera, aunque solamente le quitan la ventaja de Roshan, Panda recibe a serio, Grey's of Wisdom, Silencer presiona, Arcane Curse entra, también lo van a volar, Panda termina cayendo, pero sigue siendo un 3 en contra de 5, Clay Lee agarra al restadores del equipo, y encenda retirada, que solamente pueden refugiarse dentro de la fuente, mientras que las Tier 4 que quedan, van a caer a manos del equipo de Entity, ahí tenemos otro Tidal Wave, no recolocan a nadie, y poco a poco el trono queda expuesto, GG World Play, escantado, Entity, con una muy buena ejecución, en un grande ritmo, sellan la primera partida en esta segunda serie, 1 a 0 por ahora. Una pelea muy bien ejecutada por parte de Entity, notamos, esa disciplina que tiene este equipo, a la hora de poder tener, ok, tenemos esta línea que claramente está OPE, pero la forma en la que tenemos que jugar este ERE, tiene que ser una ejecución... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!